De la cabeza a todos lados, dejo todo mi corazón, daño a la vida por ser campeón Hoy vamos a ser, no hay que ganar, no podemos perder, no te dejan alertar Pero los cancilleros, la plaza de todos, sigo alejando De la cabeza a todos lados, dejo todo mi corazón, daño a la vida por ser campeón Hoy vamos a ser, no hay que ganar, no podemos perder Los cura botinera, los cura botinera, y modos marea Los cura botinera Y a Manorilla también Y a Manorilla también